Hola, ¿qué tal mi gente? Hola, ¿qué tal Redis? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo video, un videazo Redis, porque en el día de hoy tenemos a El Alfa, El Jefe, junto a Peso Pluma. Pero miren, miren ese experimento, ¿qué saldrá de todo esto? Cada vez salen cosas brutales, cada vez salen cosas mejores y colaboraciones que nunca antes nos habíamos imaginado. Pero ustedes saben, Peso Pluma está coronando, la está llevando y qué mejor que montarse en un dembow, hermano, no sé, no sé, combinar los corridos con el dembow. Uy, pero ya, ya quiero ver esto. Antes de empezar, quiero que me dejen su like, su comentario y también informarles que tengo promociones disponibles para todos los artistas nuevos que quieran promocionarse en este canal. Mi correo y WhatsApp estará en la descripción, mi gente. No se olviden de seguirme en Instagram también. No esperemos más y démosle play a este temazo. ¿Qué dice? ¿Truche Scary Movie? Scary Movie, hermano, como la película de Scary Movie. Duro, duro. Tu, 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 ya Scream Movie. No se dé problema. Traigo hierba buena. No se dé problema. No se dé problema. Espérate, si partes hablando de la oír de hierba, ya te llevaste a un montón de gente encima, hermano, de una. Aparte que partió peso pluma ahí en la intro. No, muy salvaje. Mira todas esas motos también. Se ve epiquísimo. No conocía ese flow de peso pluma, hermano. No conocía ese flow de peso pluma. Si alguien lo había escuchado alguna vez en ese flow, déjelo en los comentarios. Pero lo que soy yo. Partió súper distinto, hermano. Pero con ese coro del principio, donde habla de la hierba buena, ahí le metió como el corrido. Troca blindada como el presidente. Igual está la alfa con diamantes en los dientes. Soy un camuchado y un chingo de gente. Cuando tequila se me la pongo yo no miente. Troca blindada como el presidente. Igual está la alfa con diamantes en los dientes. Bueno, ya tú sabes, ya carro blindado como el presidente. Puro estilo, ya tú sabes. Y ahí, obviamente, mira, mira lo que dice acá. Con diamantes en los dientes, hermano. Están de moda los diamantes en los dientes. Solo que la están llevando, lo que lo están poniendo, obviamente. Ahora vemos que peso pluma también se viste de marca completamente, hermano. Últimamente peso pluma, el estilo lo lleva, pero por todas partes. ¡Qué flow! Como el presidente. Igual está la alfa con diamantes en los dientes. Con un camuchado y un chingo de gente. Con un tequila se me la pongo yo no miente. Pónmelo en la cara. Pónmelo en la cara. Que tú eres mi morra. Que tú eres mi morra. Pónmelo en la cara. Pónmelo en la cara. Que tú eres mi morra. Que tú eres mi morra. El tequilazo también. El tequila típico de México. Que no puede faltar tampoco en las canciones. Son como, fíjense que son como paréntesis pequeños que hay que subrayar. Que llaman mucho la atención, hermano. Y pegan. Está súper maleantoso el video de calle, del guiero, del barrio. Ya tú sabes, hermano. Las motos. Ahí me encanta. Me encanta que están todos ahí. Ahí el alfa dice andamos ahí con el flow miedo. Con el flow terror. Implantando el terror en todos estos cabrones. Ok, quieren que se te pegue de una el coro. Ya tú sabes. Quieren que el coro ahí lo repitas una y otra vez. Cuando estás en la calle, en el colegio, en todas partes. Que se te repita, que se repita, que se repita. Porque lo repiten demasiado. Me imagino que vamos a terminar con un chanteo del alfa ahí, de una. Ven pa' probar. Ven pa' probar. Tú dices que eres malo. Ven acá. Ven pa' acá. Dice el alfa. Andamos con unos cabrones que dan miedo, que andan del terror, que salen directo del maldito cementerio. No les digo que esto es calle, esto es flow, barrio. Está duro, está duro el tema. Está Halloween, hermano. Oye, miren, miren los autos que están atrás, por favor. Miren esos autos, brother. Oye, el alfa anda con todo el flow. Anda con una Chevrolet ahí. Y la otra es una, a ver. Esta marca de auto no la recuerdo bien. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ese es un... Uy, no me acuerdo, no me acuerdo. Es un... La tengo en la punta de la lengua. Si alguien la recuerda esa marca, esta marca déjela en los comentarios. Pero es una marca muy lujosa. Muy, muy, muy lujosa. Oye, los teteos de Santo Domingo, el alfa habla sabiendo, obviamente, lo que pasa en la calle. La voy a llevar para allá, la voy a llevar para que conozca cómo nosotros nos comunicamos, cómo nosotros bailamos, cómo, cómo, cómo hacemos todo este estilo, este arte. Me gusta, me gusta que el alfa hable así. Esa es otra canción, hermano. Está dura todo. No sé por qué me da risa esa parte, hermano. Pónmelo en la cara, pónmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi... No, no faltaba que el alfa se degenerara en una parte, hermano, de una. Pónmelo en la cara, que tú eres mi morra, que tú eres mi morra. Uno, dos, tres. Caramelo. Uno, dos, tres. Mamá. Extrañaba eso, extrañaba eso del alfa. Mamá huevo. Me recuerda a banda de camión. ¿A qué quedarle? Banda de camión. Había una parte en la que el alfa decía... Decía algo, no me acuerdo qué mierda decía el alfa, pero era algo parecido a eso. Mamá huevo. Decía otra cosa, pero... Hay que decir que no le metieron los corridos de una... Este tema me recuerda a banda de camión. Banda de camión. Me recuerda a ese tema, mira. Voy a buscar la parte del alfa donde dice una frase muy parecida, una estrofa muy parecida a la de esta canción. Plebada. Esa, esa. Ese fue un temazo, ese fue un temazo. De hecho, lo reaccionamos en este canal. Si quieren ir a ver esa reacción después de esta, vayan. No se dé problema. Traigo hierba buena. De una con la weed, con la hierba, todos los marihuanos fumando ahí volados con este tema. La supieron clavar, la supieron clavar. Aparte que se nota que a peso pluma le gusta la hierba. Lo hemos visto en varios videos musicales con bolsas de weed. O sea, el cabrón se la sabe por libro. Oye, igual, ahí están los sonidos del corrido. Yo pensé que no estaban porque no se notaban mucho, pero igual están las trompetas. De repente salen algunos soniditos por aquí, por allá. No, 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 no. Que mande el número. No, ella quiere otra cosa, dice el alfa. El alfa con su última frase siempre la rompe. ¿Y qué es lo que ella me quiere dar? En esta vuelta ando con peso pluma. El animal, el criminal de Rex. Ya, ya, él. Ya tú, Chávez. Faltó el ya tú, Chávez. Ese faltó, ¿no? Así que ahí estuvo, gente. Espero que te haya gustado este video de reacción. Déjame tu comentario, déjame tu like. Y, por supuesto, no te olvides de suscribirte a este canal. Promociones disponibles a mi correo electrónico y al WhatsApp también. Así que nos estaremos viendo pronto. Muchas gracias. Adiós, mi gente.